Bueno, a continuación, resulta que don Isaac y su esposa, ahora lo vemos hasta en la sopa, estuvieron en la ceremonia por el día de la independencia de Bolivia. Vamos a ver la nota. Amigos, traigan cerveza, y al ritmo de los Ronis, celebraron fiesta nacional de Bolivia. ¡Vive! ¿Por qué no celebran en su país? Vienen a fregar, acá y todavía me ponen un pelado a mi lado. ¡Archapica! ¡Ah, jeje! No hay nada que hacer que para presidente yo soy. ¡A ver, Moster! ¡Calla mierda! ¡Señora! ¡Arranca, pide! Continuando con las celebraciones por el día de la fiesta nacional de Bolivia, a continuación, vamos a repartir algunos bocaditos, chuños, bañados en crema de huancaína, enrollados de pejerrey con oca y su espumante chicha de jora. Ahora vamos a colocar el adorno plural en homenaje a la fiesta nacional de Bolivia. ¡Este arreglo gracias a Florería Irma! A continuación, reino de homenaje, papá Pitufo a Bogatás. ¡Ay, a mierda! ¡Ya te diré, carajo, goza la casa! ¡Tanta tontería que hay que hacer, carapa! Bien, Cholito, ya, arranca nomás, ya terminó la venta. Ya estoy en tu casa. Ha sido todo, muchas gracias, señores, señor Foca. Tío Cosas. ¡Tu vieja! Señora de Ampato. ¡Basura! ¡Tía de igualados, carajo! ¡Saca tu pistola, viejo! ¡Sácame la tupe! Don Isaac, ¿qué opinas sobre la liberación de su hijo Antauro? ¿Sale o no sale? Responda, maestro Miyagi. Un damasite de viento, desgraciado. Bueno, mi hijo debe salir en cualquier momento, porque es un hombre inocente, el zanahoria de la familia. Señor papá Pitufo, ¿qué opinas sobre Antauro que dice que la mesa está servida para su liberación? ¿Y yo qué piche hago? Usted es del gobierno. Tú eres peor, yo no digo nada, no tengo nada que decir. Pero responde, pues, cabeza de poto, ¿por qué eres tan insolente? Yo voy a meter una pata en el culato, ah. Sobre la nota en sí no voy a comentar, pero sí de verdad, señor Lizurataz, bueno, Abugataz, el verdadero, tiene razón para contestar así, porque a veces los periodistas hacen cada pregunta, de verdad, eso no tenían por qué preguntarle a él, a Antauro o a su familia, ¿no?